Venga, vamos a por tres títulos más. Venga, tenemos El cartero siempre llama dos veces. Con Jack Nicholson y Jessica Lange. Jessica Lange. Peliculón. Esa escena mítica donde apartan los utensilios de los pollos de la cocina para ahí echar un... Para hacer el amor, ¿no? Ah, sí. Vale. Gracias por moderar esta frase que no quería terminar. Pues si hay nubes escuchando, claro. El cartero siempre llama dos veces con esta set piece, ¿no? Que te gusta decir. Es una set piece importante. El color del dinero de Martin Scorsese y el chip prodigioso. No sé quién la... No recuerdo quién la dirige, pero bueno. La hemos comentado antes. Es Joe Dante, creo, también. No, el Jumanji, el... Joe Johnston. Hemos dicho Joe Johnston, ¿no? Yo no sé por qué pensaba que era de Joe Dante. Espérate, ¿eh? Os lo digo. Pero antes no lo hemos comentado. No, no. A raíz de Joe Johnston. No, hemos dicho otra de Rick Moranis, me parece. No, no. Es de Joe Dante. Joe Dante, sí. Ah, pues que me parece que hemos dicho que Moranis salía aquí y hemos dicho no, no sale, que sale Martin Short. Sí. Y Cariño encogido a los niños sí que era de... De Moranis. Y J. Johnston. Y esta, exacto. Vale, pues... El chip prodigioso, o sea... Creo que también una película súper icónica de los años 80 en la cual, pues... Hay un tipo que se mete dentro del cuerpo de un tipo, ¿no? Y tenemos como este viaje... Hay una película clásica. Viaje alucinante. Sí, exacto. Viaje alucinante. Y aquí le... Raquel Welch. Raquel Welch, ¿no? Sí. No recuerdo, tío. Es que no sé. Raquel Welch o Rachel Welch. No sé cómo se pronuncia así, pero era una película muy icónica porque iba la chica con un vestido así súper ajustado, muy de la época. Marcaba curvas. Esta es como un remake, podríamos decir, pero le da una vuelta más cómica, ¿no? Con Martin Short ahí cachondo. Y creo que sale Meg Ryan, que fue pareja de Dennis Quaid en aquella época. ¿Sale Meg Ryan? No la recuerdo. Dennis Quaid, seguro. Sí, sí, Meg Ryan sale segurísimo. Yo la recuerdo hilarante, esta película. En su momento, cuando la veía de pequeño, me acuerdo que me meaba de risa. Igual ahora la veo y diría, hostia, qué cutre. Pero recuerdo escenas cuando está Martin Short, que está... Porque Dennis Quaid se mete en el cuerpo de Martin Short y recuerdo que hay una escena que está en el lavabo y está orinando en el mengitorio, que me encanta la palabra. ¿Es mengitorio o mengitorio? Los urinarios de pared, vaya. Y está hablando con Dennis Quaid y que se pone un tipo al lado a orinar. Claro, claro, claro. Y le dice, quírala mucho, juegue con ella todo lo que necesite. Dice, pero nunca le hable. No sé. Es un chiste muy básico, muy de los 80, pero lo recuerdo de desorinarme de risa viendo una escena como esa. Woody Allen no ha escrito frases como esa, escenas hilarantes como esta. Jamás, jamás. Woody Allen no vale ni para dar sombra. Pero de verdad, ¿estáis en serio? Bueno, tenemos un punto de ironía. ¿Tú también piensas que Woody Allen es mal? Woody Allen... No, yo no pienso que mal. Bueno, tú sí, tú has dicho que no. Que se me hace bola. Porque eso es mal, ¿no? No, porque la bola al final te la tragas. ¿Qué tiene de buena...? O sea, Woody Allen, ¿qué película tiene buena? Que hace mucho, una película cada año, pero ya está, o sea... Porque tiene pasta para hacerlo, porque... Alguien de tra... No se lo enchufado. Tiene un tema con alguien de Hollywood. Creo que tenemos hoy alguna, ¿no? De Woody Allen, aparte de Zana. No sé si estáis en serio, si estáis en coña. Luego lo iremos viendo. Cuando salga Selig... Sería como Eddie Murphy, ¿no? El superdetectivo del Hollywood. ¿Estás de cachondeo? Pues, volviendo al tema. El color del dinero, que trataba sobre... Sería como una continuación de El Buscavidas, ¿no? De Paul Newman, en la que... Paul Newman retoma de nuevo este personaje, este tipo de ambientes bajos, billares... Y el cartero siempre llama dos veces lo que has dicho, ¿no? Esta escena tórrida de Jack Nicholson... Que es un remake. Bueno, se basa en una novela, pero ya había una película en blanco y negro, no recuerdo los actores, que omitía las partes más tórridas. Esta peli... Creo que al final era diferente también. El final de la novela es bastante chungo, como en la peli de Jack Nicholson y Jessica Lange. Y la antigua creo que al final lo cambian, lo suavizan para la época, claro. No sé, no os veo que os queráis mojados. Bueno, tú sí. Yo me mojo, yo me mojo. No, no lo he llegado a decir. Yo sí, lo tengo clarísimo. Yo me quedo con el color del dinero. Hostia. No, yo no voy por ahí. No vamos a coincidir. En ninguna. No, es que el chip prodigioso me encanta. Pero claro, es que tiro mucho de las nostalgias, es verdad. No en vano, soy el nostálgico del grupo. A mí me gusta mucho el chip prodigioso, también, pero me parece superior el color del dinero. Claro, claro. O sea, cinematográficamente me parece superior. Tanto el color del dinero como el cartero siempre llama dos veces. Pero el chip prodigioso es la que más me gusta. Bueno, yo creo que hay que pensar, cuando hay dudas, cuál es la que te verías. El chip prodigioso. Yo seguro la que me vería es el color del dinero. Pero casi todos los días, ¿sabes? Si pudiera, me encanta. Mira, a mí me pasa que el cartero siempre llama dos veces. La vi hace mil años. El chip prodigioso la vi hace relativamente poco y el color del dinero la vi hace menos tiempo. O sea, la he visto hace muy poquito. El chip creo que ha perdido un poco de... Puede ser. ¿Sabes? Creo que ha perdido un poco y el color del dinero yo creo que se mantiene aún bien. Y voy a decir el color del dinero. Pero dejando bien claro que el chip prodigioso me parece como de estas míticas que hay en los 80. Pero vuelves al redil que corresponde, que es al mío. Ay, alé...